Una vez ¡Ya, ahora listo, listo! Mucho de los sueños se volarán a la punta de la guardia yo Muestra obra es nuestra cara, dile a quien fíjense Y mi Dios que tiene esta unidad, dile a quien fíjense Y sabe que no te vienes, ve a quien fíjense Aplazo a nuestros salidos, a nuestros clientes Aplazo a nuestros malos, buscamos los próximos en la lluvia Aplazo a los castes, y usted ve que el silencio es el pasado ¡Gracias por ver el silencio! Miren a canto, miren a canto, no un timado, no olviden Miren a canto, miren a canto, no un timado, no olviden Miren a canto, 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 m Gracias.